¿Y hay alguna parte de tu cuerpo que aún digas, me gustaría mejorarla aún un poquito más? ¿Cuál sería? El culo. Uy, próximamente. No, 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 ¿ves? No. Porque, de hecho, fue lo primero que le dije al doctor Tiago Gómez cuando llegué a Egos por primera vez. Dijo, Eric, ¿tú qué te quieres hacer? Yo me quiero hacer el culo. Quiero un culo respingoncito. Porque claro, como estoy tan flaco y no tengo grasa, pues no tengo culo. Tengo el culo bastante planito. Y entonces él me lo miró, me lo tocó y dijo, Eric, por mucho que te engordes, te saque grasa de tu cuerpo y te lo implante en el culo, no será suficiente. Y si te pongo una prótesis de glúteo, no te va a quedar bien. Porque tu musculatura no la soportaría bien. Aparte que es una intervención muy complicada. Entonces, nada, mi gozo en un pozo, me quedé sin culo. Y ahí estoy sin culo. Y sin culo vas a acabar. Y sin culo voy a acabar mis días. A no ser que haga gimnasia, mucha gimnasia, lo que me da mucha pereza, también te digo. Pues nada, no se puede tener todo en la vida. Entonces, bueno, hay que aceptarse a uno mismo. Y ya está, no queda otra.